El escritor Héctor Cordero nos cuenta como Peter Wolff, el hombre más rico del mundo, decide invertir toda su fortuna en crear una nueva especie más inteligente, el Homo Optimus. Desde una isla, una nueva raza superior se extenderá por la Tierra, y sólo 10 niños tendrán la llave de su salvación. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com